¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video amigos, nuevo video, aquí está la banda Chanbaby poderoso, hoy tenemos un video exclusivo de Chanbaby, tenemos aquí en reparación este Ford Fiesta amigos, Ford Fiesta que le trajeron a Chanbaby para que vean que no solo es especialista en Volkswagen, también se avienta unos Ford, unos Ford amigos ¿Y qué le pasó a este? Todo lo que parece indicar que está amarrado al motor entonces ahorita lo que va a hacer Chanbaby es destaparlo, destaparlo para diagnosticar, si es su diagnóstico él es el doctor, el doctor de los autos, entonces ahorita va a hacer su diagnóstico para ver que tiene este auto pero mientras vamos a seguir con este, porque ya vi su cara amigos, que está muy destruido este motor entonces a lo mejor va a estar difícil esta reparación Por cierto amigos, Chanbaby está haciendo su piscina, vean, su piscinita Chanbaby, vean, tendido y aquí van a hacer ahorita la mezcla por el famoso Chupis Chupis va a hacer la mezcla amigos, ahorita van a terminar allá en la piscina ¿Contrataciones amigos? ¿Contrataciones? ¿Contrataciones de albañilería? Ahora les dejo aquí su número amigos de Chupis, si necesitan algún trabajo de albañilería, saben acá en Chetumal, Chetumal, Quintana Roo amigos Chetumal, Quintana Roo, viene tendido, vean, va a ser ahorita la piscina amigos, la piscina Proke Chanbaby porque si el baby tiene calor amigos, vean Chupis, tendido Chupis la piscina, vean la piscina amigos, ya más adelante les voy a mostrar como va quedando pero ahorita no pueden ver porque es primicia, primicia del canal amigos una piscinita para que vengan todos, los que quieran venir a Chetumal y quieran bañarse un rato aquí vienen con Chanbaby y está la piscinita amigos realmente seguimos aquí amigos, seguimos con el famoso Ingeniero Tony Ingeniero Tony amigos, Ingeniero Tony electromecánico el Ingeniero Tony está haciendo aquí capturas de como está todo conectado para que luego lo voy a poner otra vez, para que vean como se hacen todos estos trabajos tenemos que ver como está conectado todo amigos ya sacamos las bujías y hay problemas amigos, aparte de que está lleno de aceite no sé si se lo alcancen a ver, pero está rota la bujía está rota esta y una igual esta está muy cerrada no lo voy a hacer a ver por mi cámara que está pero está bien cerrada amigos entonces las deducciones vean, las deducciones son que al parecer se rompió algo ahí se rompió entonces ahorita hay que girarlo para ver qué pasó bueno, no gira aparte porque está amarrado pero suena feo amigos, suena feo amigos, ya Chanbaby dijo que había entrado el problema entonces hay que desbaratarlo ahora todo desbaratarlo para ver qué pasó con este motor que tiene este Ford Icon ya Tony está bajando lo que es el cárter porque ya vieron que no gira esa cosa pero Tony, tú que estás abajo y los televidentes no pueden ver ¿cuál es tu perfección de problemas? se desvieló se desvieló puede que esté desvielado ¿por qué? porque ya viste la bujía como quedó la número 1 la número 1 estaba rota amigos, bueno estaba rota y amigos, Tony ahorita me dijo que allá en el aceite está habiendo residuos de metal entonces parece que se murió el motor amigos, se murió el motor ahorita que lo quitemos podemos decir que le pasa así es amigos, ahorita lo va a quitar Tony ya escucharon y vamos a ver que dice ¿crees que es Chanbaby? por cierto amigos, miren nada más acá un manjar pozolito amigos, miren a que lo conoce pozolito sin hielo pozolito sin hielo es la bebida de los dioses bebida de los dioses amigos, ya escucharon a Chanbaby es lo que tomaba Dios, este Moctezuma Moctezuma, por eso le quemaban los pies ¿no? o este fue Wattemok no sé cuál fue el que le quemaban los pies amigos pero ajá este, ahorita Tony va a quitar eso y vamos a ver qué pasó con este motor si tiene reparación o qué vamos a hacer con este nos gustaría mostrarles pues este, cuántos tornillos lleva allá todo lo que se está haciendo allá abajo pero pues no podemos meternos ahí pero amigos, Chanbaby Chanbaby está pensando siempre en ustedes amigos siempre en ustedes, Chanbaby y por eso está haciendo una fosa amigos una fosa para que podamos meter el carro acá metemos el carro y ya por abajo nos metemos nosotros y ya podemos grabarles bien bien lo que estamos haciendo ya Chupis vean está revocando es revoco eso ¿verdad? ya ven si aprendí bien está revocando para que cuando venga el carro pues ya nos podamos meter nos metemos por acá amigos bajamos las escaleras y ahora sí, ya les podemos enseñar les podemos enseñar abajo del carro ya casi lo termina Chupis amigos ya después obviamente vamos a limpiar todo lo que es acá vamos a limpiar para poder meter los autos que le traigan a Chanbaby amigos pero ya con esto con esto que están haciendo acá ahora sí ya podemos este, mostrarles mostrarles lo que está haciendo ahorita Tony que pues no lo podemos mostrar ahorita pero pues miren están aquí moviendo la piedra tenemos que rellenar todo esto amigos tenemos que rellenar todo esto pues para poner piso y que todo quede perfecto amigos todo perfecto mientras Tony sigue este, desarmando ya y ahorita vamos a seguir para ver que que es lo que tiene ese motor valió ahora sí valió se rompió el pistón ya quitaron todo acá y el pistón está roto amigos está roto Tony ¿qué ves ahí? murió el pistón ¿verdad? falta de lubricación o recalentamiento uno de esos dos amigos o se recalentó o faltó aceite aceite no creo porque miren acá hay bastante recalentamiento recalentamiento pensamos pero ya se murió estos fiestas calientes se calientan amigos las fiestas y murió el pistón amigos murió vamos a ver que vamos a hacer si el dueño va a querer este repararlo o para deshueses para deshueses amigos ya saben que aquí lo podemos comprar para deshueses lo mandamos ahí a la zona de Borregos por allá lejos y después vamos a ver que va a hacer el dueño amigo vamos a llamarle y decirle que onda que va a hacer se va a bajar el motor o que vamos a hacer destrucción total ahí está acá la biela ahorita van a girar para que salgan las demás piezas que quedaron vean tiene que hacer el desastre desarmación desarmación ahorita van a girar para ver que sale vieron visto bueno para bajar el motor procederemos a bajar el motor de este Ford Fiesta amigos Ford Fiesta abajo motor vamos a ver 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 bueno amigos ya vieron que se rifaron se rifaron aquí la bajada del motor ya ahorita lo que está haciendo es que está desarmándolo lo está desarmando amigos para ver qué tanto tiene qué tanto se le echó a perder vamos a ver ahorita qué qué si la bábulas se doblaron al parecer se doblaron las bábulas pero hasta que este ahorita lo desarmen vamos a ver qué tal vean vean cómo estaba de oxidado este carro tenía como 4 o 5 años parado amigos estaba aquí parado pero ya ahorita llegó a las manos de Chan Baby y del ingeniero Tonys ingeniero Tonys ya saben ahorita que lo desarmen vamos a ver qué tal qué tal queda por dentro qué tal qué tanto se necesita a ver si no rayó el blog vamos a ver tantas cosas que tenemos que descubrir en este motor ahorita que lo abramos todas las bábulas de escape murieron chequen aquí hay dos ahí hay dos cuatro seis ocho amigos murió esto vean acá el desastre todo el desastre que se armó en este pobre fiesta y esto quiere decir que ya nos sirve este blog necesitamos un blog nuevo pues ya hicimos acá un desastre ya desarmamos todo y tenemos malas noticias amigos vean todo el desastre que tenemos aquí miren ya vieron hace rato que se rompieron las bábulas pero además de que se rompieron las bábulas aquí está el cabezote igual ya vieron que este las bábulas se rompieron y en que se rompió todo daño aquí miren vean Tonys cabezote y acá pues ya implica cambio de cabezote pero aquí miren no va a sellar bábulas ya vieron amigos no sella la bábulas entonces cabezote nuevo monobloc nuevo motor completo motor completo motor completo nuevo amigos ya Tonys va a guardar todo eso todo lo tenemos aquí desarmado aquí vean este sí se salvo pero pues no nos sirve de nada ahorita porque todo esto está destruido amigos ya lo destruimos todo aquí tenemos un pedazo de pistón amigos roto quien sabe que le pasó a este pero se rompió todo amigos vean como quedó este pistón amigos aquí si se alcanza a ver aquí estrellaron las bábulas todo quedó destruido amigos destruido por mientras tenemos acá este en apuntes apuntes amigos como la escuela 1 2 3 4 5 8 10 20 y ahí tenemos los demás ya vamos a guardar todo amigos vamos a guardar todo porque este hay que conseguir el motor y pues no se consigue en un día 2 días entonces vamos a conseguirlo porque chanbebi no tiene aquí entonces vamos a mandar a pedirlo y ya vamos a guardarlo en el fiesta icon amigos vamos a guardarlo y pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar este vídeo amigos un vídeo un poco corto un poco rápido de la bajada de este motor pero pues esperemos en el próximo vídeo ya cuando nos traigan todas las piezas ya podamos armarlo nuevamente y puedan ver rugir este poderoso icon pero pues vamos a guardar hacemos la guardación amigos guardamos todo recuerden no debemos de mover todas las cosas aunque a lo mejor el motor no lo traiga pero si no conseguimos todo tenemos que rehusar algunas piezas y ya están como que seccionadas entonces amigos nos vemos a la próxima amigos en un próximo vídeo donde a lo mejor y estemos armando este o a lo mejor y estemos armando otra cosa o desarmando otra cosa amigos ya saben que seguimos en esto de los autos vamos a ver que tal así que nos vemos a la próxima amigos bye